¿Por qué Messenger no me notifica los mensajes? Y si lo llegara a hacer, lo hace después de una hora, tres horas, un día, una semana, no te preocupes, en este video te voy a decir qué tienes que hacer para solucionar este pequeño problema. Sin más por el momento, vamos al video. Muy bien amigos, antes de empezar, déjame decirte que tienes que contar con buena señal Wi-Fi y si no estás con Wi-Fi, tienes que tener una buena señal de datos móviles. Esto para que tus mensajes entren al momento de que te los envíen. Bueno amigos, ahora sí, vamos a lo que sigue. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro engrane de configuración, aquí a esta aplicación, vamos a entrar y tenemos que dirigirnos a donde dice aplicaciones. Vamos a buscar y aquí tenemos aplicaciones. Después de entrar a aplicaciones, vamos a dirigirnos a administrar aplicaciones. Una vez estando aquí, vamos a dirigirnos a Messenger. Vamos a buscar la aplicación de Messenger. Vamos a buscarla, aquí está. Una vez que la hayamos encontrado, vamos a entrar. Y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos aquí abajo. Mira, son cinco configuraciones muy sencillas que vamos a hacer. La primera y la más fácil, bueno de hecho todas son fáciles, es la primera, es aquí. Inicio automático. Vas a activar, vas a aceptar permisos y vas a ponerlo en inicio automático. Esto va a permitir que al tú entrar a tu teléfono, la aplicación inicie en automáticos. Ok, bueno, esto tiene que estar activado por si no te están entrando las notificaciones. Esto también tiene mucho que ver. Esta es la primera configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí donde dice notificaciones. Vamos a entrar. Listo. Una vez estando aquí, lo que tienes que revisar es que todo esto esté activado. Ok, mostrar notificaciones, fíjate, tienes que tenerla activado. Vámonos aquí abajo. Si te fijas, aquí nos está diciendo que mostrar iconos de aplicaciones, sí. Notificaciones flotantes también. Notificaciones en pantalla de bloqueo también. Permitir sonido claro para que escuches la notificación. Permitir vibración, claro. Te vienes más abajo, mostrar notificaciones, sí. Y simplemente vas a activar esto y te vas a venir aquí a estas pestañitas. En caso de que tu teléfono, para este ejemplo es un Android. Entonces, fíjate, voy a entrar a las pestañitas y todas tienen que estar activadas. Te regresas, te metes a la otra pestañita y verificas que todas estén en azul. O sea, que las tengas activadas. Te vienes más abajo y aquí mostrar notificaciones igual. Todo activado, así como te mostré. Una vez hecho esto, te sales. Y vamos a ver qué más tenemos que activar. Notificaciones, ya lo activamos. Ahora de energía, esto ya lo activamos, ¿ok? Bueno, esto es una configuración muy básica que acabamos de hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es regresarnos aquí arriba. Y te vas a meter donde dice almacenamiento. Vamos a entrar. Una vez estando aquí, te vas a venir a la parte de abajo. Y vamos a entrar en limpiar datos. Ahora, una vez estando aquí, vas a limpiar. Aquí te dice limpiar caché. Aceptar. Y vas a limpiar la caché, ¿ok? Este es una de las últimas configuraciones. Una vez hecho esto, vas a irte atrás. Y vamos a entrar directamente a la Play Store. Y vamos a buscar la aplicación. En este caso es de Messenger. Vamos a entrar a Messenger. Listo. Una vez estando aquí, si tú tienes tu aplicación actualizada, va a decir abrir. Así como me está saliendo a mí. En caso de que tú no tengas tu aplicación actualizada, te va a aparecer un recuadro verde en donde va a decir actualizar. Vas a tener que actualizar la aplicación, ¿ok? Este ya sería el último paso. Bueno, una vez que hayas hecho todo, lo que tienes que hacer es reiniciar tu teléfono. Una vez que reinicies tu teléfono, ya te tienen que entrar los mensajes en automático. Ya no te tienen que entrar después de una hora, de tres horas, al otro día, etcétera, etcétera. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Sería todo. Hasta la próxima.